El carisma de María Emilia Riquelme está definido perfectamente en la denominación de su congregación, Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. En este nombre apreciamos los tres grandes brazos en los que se sostiene. El Santísimo Sacramento, la vivencia eucarística. Para María Emilia, el gran amor de Jesús hacia la humanidad hizo posible que se quedara en un signo tan sencillo como es el pan. Y es en Jesús, Eucaristía, donde se produce el encuentro. María, la vivencia mariana como vehículo para el encuentro con Dios y por tanto con la gente. El amor a Dios, a Jesucristo sacramentado, se realiza en la oración, pero también y en profunda conjunción con la misión. La misión en la ayuda a los más necesitados, a los cercanos, pero también a los que están más allá de nuestras fronteras. Y en la enseñanza, con la creación de escuelas para formar, pero también para dar a conocer al Señor.